Bienvenidos a todos al cuadragésimo tercer día de la novena de 54 días de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. En esta novena estaremos rezando todos los días 20 décadas del Rosario, los cuatro misterios, durante 27 días continuos en los que ofrecemos nuestras intenciones. Después continuamos rezando sin interrupción los siguientes 27 días, dando gracias a Dios por las gracias recibidas. Diariamente comenzamos con las oraciones de la novena y seguimos con los cuatro misterios del Rosario, gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Prepárate con un Rosario en tus manos, la imagen de Nuestra Señora de Pompeya, y si es posible, enciende una vela como símbolo de la fe en Cristo que arde en nuestros corazones. Sejam bienvenidos al cuadragésimo tercer día de la novena de 54 días de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Nesta novena cada día estaremos rezando las 20 dezenas del Rosario, los cuatro misterios. Durante 27 días continuos, ofrecemos nuestras intenciones y la reza del Rosario. Después continuamos rezando interruptamente los siguientes 27 días, en forma de agradecimiento por las gracias recibidas. Diariamente comenzamos con las oraciones de la novena y seguimos con los cuatro misterios del Rosario, gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Prepárate con un terzo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Oh Dios, venid en mi ayuda. Señor, aprecio a los doctores. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por todos, por los siglos de los siglos. Amén. Oración inicial. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, y al Espíritu Santo. Así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios y a ti madre mía por los nuevos beneficios que por tu piedad y misericordia me han sido concedidos que hubiera sido de mí si tú hubieras rechazado mis suspiros y lágrimas por ti te tributen gracias los ángeles del paraíso y los coros de los apóstoles de los mártires de las vírgenes y de los confesores por mí te den gracias también tantos pecadores por ti salvados que ahora gozan en el cielo de la visión de tu inmortal belleza ojalá conmigo te amaran las criaturas todas y el mundo entero se hiciera eco de mis agradecimientos por tantos favores recibidos que podría yo devolverte o reina llena de piedad y magnificencia la vida que me queda yo la consagro a ti para propagar por doquiera tu culto o virgen del rosario de pompeya por cuya merced el señor me visitó con su gracia promoveré la devoción de tu rosario narraré a todos la misericordia que me alcanzaste predicaré siempre lo buena que fuiste conmigo para que los indignos y pecadores como yo acudan a ti con confianza gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce y siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén gracias a deus ea voz mãe divina pelos novos beneficios que pela vossa piedade e misericórdia me foram concedidos que teria sido de mim se tivesseis repelido os meus suspiros as minhas lágrimas por mim vos agradeço os anjos do paraíso e os coros dos apóstolos dos mártires das virgens e dos professores por mim vos agradeçam tantas almas e pecadores salvas por vós que agora gozo no céu a visão de vosso imortal beleza quisera que juntamente comigo todas as criaturas vos amassem e que o mundo todo repetisse o eco dos meus agradecimentos que poderia dar-vos ó rainha rica de piedade de magnificência a vida que me resta eu vou lá consagro para propagar por toda parte o vosso culto ó virgem do rosário de pompeia a cuja invocação a graça do senhor me visitou promoverei a devoção do vosso rosário narrarei a todos a misericórdia que me alcançastes proclamarei sempre quanto fosse boa para comigo a fim de que também os indignos como eu os pecadores a vós se dirijam com confiança glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os segredados filhos de eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas e após a advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nossa salve e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce e sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém con que nombres te saludaré candorosa paloma de paz con que título te invocaré cuando los doctores te llamaron señora de lo criado puerta de la vida templo de dios alcázar de luz gloria de los cielos santa entre los santos paraíso del altísimo tú eres la tesorera de las gracias la omnipotencia suplicante diré más la misericordia de dios que se derrama abundantemente sobre los desdichados pero sé también que es dulce a tu corazón el ser llamada reina del rosario del valle de pompeya y llamándote así siento la dulzura de tu místico nombre o rosa del paraíso transplantada al valle de lágrimas para suavizar las penas de los tristes desterrados hijos de eva tú eres la rubicunda rosa de caridad más fragante que todos los aromas del líbano que en tu valle con perfume de celestial suavidad elevas los corazones de los pecadores a dios tú la rosa de eterna frescura que regada por las aguas celestiales echaste raíces en un terreno asolado por una lluvia de fuego tú la rosa de inmaculada belleza que del sitio de desolación hiciste jardín ameno de las delicias del señor ensalzado sea dios que ha hecho tan admirable tu nombre bendecir pueblos el nombre de la virgen de pompeya pues rebosa la tierra de su misericordia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era de principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce y siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén con que nomes vos chamarei yo o candida pomba de paz con que títulos vos invocarei a voz a quien los santos autores llamaron señora del universo porta da vida templo de deus morada da luz gloria del cielo santo entre los santos milagres de los milagres paraíso del altísimo vos sois a tesoureira das grazas onipotencia suplicante o melhora mesmo a misericordia de deus que desce sobre os infelices mas sei também que agradável vosso coração ser invocada rainha do rosario no vale de pompeia e assim chamando vos sinto a doçura do vosso místico nome a rosa do paraíso transplantada para o vale do pranto a fim de suavizar as penas dos segredados cílios de eva rosa rubra de caridade mais perfumada do que todos os aromas do líbano que com perfume da vossa suavidade celestial atraís no vale de pompeia o coração dos pecadores ao coração divino vos sois a rosa de eterna frescura irrigada pelas torrentes das águas celestes lançastes vossas raízes na terra em seguida por uma chuva de fogo rosa de imaculada beleza que no lugar da desolação plantastes o jardim das elícias do senhor exaltado seja deus que tornou o vosso nome tão admirável bendizei ó povos bendizei o nome da virgem de pompeia pois que a terra toda está cheia da sua misericórdia amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas e após a advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver e depois desse desterro mostrai-nos jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce e sempre virgem maria rogai por nós santa mãe de deus para que sejamos dignos das promesas de cristo amém sumergido por la tempestad desde el fondo del abismo levanté mis ojos a ti ó nueva estrella de esperanza aparecida en nuestros días sobre el valle de las ruinas desde la más intensa amargura levanté mi voz a ti reina del rosario de Pompeya e experimenté o poder deste título de ti tan querido dios te salve clamaré siempre salve ó madre de piedad mar inmenso de gracias océano de bondad y compasión las nuevas glorias de tu rosario las recientes victorias de tu corona quien dignamente podrá cantarlas al mundo insensato que se arranca de los brazos de jesus para entregarse en los de luzbel tú le proporcionaste la salvación en aquel mismo valle donde satanás devoraba las almas tú hoyaste triunfadora las ruinas de los templos paganos y sobre sus escombros asentaste la grada de tu excelso trono tú trocaste las playas de muerte en valle de resurrección y de vida y sobre la tierra que dominaba tu enemigo edificaste la ciudadela de refugio a donde se acogen los pueblos para hallar su amparo y salud allí tus hijos dispersos por el mundo te levantaron un trono como monumento de tus portentos y trofeo de tus misericordias desde aquel trono me llamaste a mí también para admitirme entre los hijos de tu predilección sobre mí pobrecillo se detuvo la mirada de tu clemencia bendita sean por eternidad eternidades tus obras oh señora y benditos para siempre todos los prodigios que obraste en el valle del exterminio y de la desolación gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios te salve reina y madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce y siempre virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo amén por entre las tempestades que me habían subvertido levanté mis ojos a vos nueva estrela de esperanza aparecida en días noces sobre el valle de las ruinas la profundeza de las amarguras clamé a vos reina de Rosario de Pompeya experimenté el poder de este título tan caro a vos salve clamareis siempre salve a Mãe de Piedade de Compaixão as novas glórias do vosso Rosario as recentes vitórias da vossa coroa quem cantará dignamente vós ao mundo que se desprende dos braços de Jesus para entregar-se a de Satanás preparais a salvação daquele vale onde Satanás devorava as almas vós calcaxes triunfadores escombros dos templos pagãos sobre as ruínas da idolatria colocastes o escabelo do vosso domínio vós transformastes a região da morte em vale de ressurreição e de vida e sobre a terra dominada pelo vosso inimigo fundastes a cidade do refúgio onde acolheis os povos em insegurança eis que vossos filhos espalhados pelo mundo ali vos levantaram um trono como sinal dos vossos portentos como troféu das vossas misericórdias vós aquele trono também me chamastes entre os filhos da vossa predileção sobre mim pecador usou o olhar da vossa compaixão benditas eternamente as vossas obras a senhora e sejam benditos todos os prodígios por vós operados no vale da desolação e do extermínio amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém salve rainha mãe de misericórdia vida do sul e esperança nossa salve a vós bradamos os segredados filhos de Eva a vós esperamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas e após a advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós salvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedoso ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que seamos dignos das promesas de Cristo Amém todas as lenguas ensalcen tus glorias ó Senhora e o tenue crepúsculo vespertino transmita a clara aurora os dulces acordes de nossas bendiciones todas todas as as pessoas te chamam venturosa e venturosa repita as riberas do mar e a imensidade dos cielos tres vezes benaventurada te chamaré con os ángeles arcángeles e principados tres vezes benaventurada con as potestades angelicales con as virtudes dos ciclos con as dominaciones soberanas dichosísima te pregonaré con los tronos los querubines y los serafines ó soberana y salvadora mía no dejes de fijar tu mirada compasiva sobre mi familia mi patria y toda la iglesia particularmente te suplico no me niegues la mayor de las gracias esto es la de que mi fragilidad no me aparte nunca jamás de ti hacen fin que todos los que cooperamos a la grandeza de tu santuario de Pompeya seamos del número de los escogidos oh santo rosario de mi madre te estrecho contra mi pecho y con reverencia te beso besar aquí cada uno su rosario tú eres vía para llegar a todas las virtudes tesoro de méritos para el paraíso prenda de predestinación inquebrantable cadena que sujeta al enemigo manantial de paz para los que te honran en vida augurio de la victoria para los que te besan en la hora de la muerte en aquella hora postrera yo te espero oh madre mía tu presencia será la señal de mi salvación y tu rosario me franqueará las puertas del cielo amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos dios dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce y siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén restou em todas as línguas a vossa glória ó senhora e a tarde transmita o dia a seguinte harmonia das vossas bênçãos todos os povos os chamem bem-aventurada bem-aventurada repitam todas as placas da terra e as mansões celestes três vezes bem-aventurada também vos chamarei com os anjos com os arcanjos com os principados três vezes bem-aventurada com as angélicas potestades com as virtudes dos céus com as dominações altíssimas bem-aventurada vos proclamarei com os tronos com os querubins e os serafins ó minha soberana salvadora não deixei de envolver vossos olhos misericordiosos sobre esta família sobre esta nação sobre toda a igreja principalmente não me negueis na maior das graças isto é que a minha fragilidade jamais me aparte de vós na fé e no amor em que arde nesse instante a minha alma a fazer que eu percebere até meu último suspiro e que todos nós que concorremos para a edificação do vosso santuário de Pompeia sejamos o número dos escolhidos ó rosário de minha mãe eu te abraço e te beijo com veneração beija-se o rosário tu és o caminho para alcançar todas as virtudes o tesouro dos merecimentos para o paraíso o penhor da minha predestinação cadeia forte que prende inimigo fonte de paz para quem te honra na vida hospício de vitória para quem te beija na morte naquela hora extrema eu vos espero a mãe a vossa aparição será o sinal da minha salvação e o vosso rosário abre-me as portas do céu amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém salve rainha mãe de misericórdia vida do sul e esperança a nossa salve a vós bradamos o degradado dos filhos de Eva a vós respirando gemendo e chorando neste vale de lágrimas e após a advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedoso doce sempre Virgem Maria rogai por nós santa mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém oração oração final faz-me digno de alabarte ó Virgem Sagrada dá-me fortaleza contra tus inimigos ruega por nós reina do santíssimo rosário para que seamos dignos de alcançar as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo ó Deus e Padre do nosso Senhor Jesus que nos habéis ensenhado a acudir a vós con confianza e chamá-los Padre Nuestro que estás en los cielos ó bondadoso Senhor de quem é próprio el usar sempre de misericordia e perdonar por la intercessión de la Virgem Inmaculada óid propicio a los que nos gloriamos del título de hijos del rosário mirad con agrado nuestro humilde tributo de acción de gracias por los dones recibidos y el trono que levantaste en el santuario de Pompeya volverlo cada día más glorioso e imperecedero por los merecimientos de nuestro Señor Jesucristo Amén Oração final Permite que vos louve ó Virgem Sagrada Dá-me força contra vossos inimigos rogai por nós Rainha do Sacratíssimo Rosário para que sejamos dignos das promessas de Cristo Deus Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinastes a recorrer a vós com confiança e chamar-vos Pai nosso que estás nos céus ó bom Senhor de quem é próprio usar sempre de misericórdia perdoar por intercessão imaculada Virgem Maria ouvia a nós que nos gloriamos do título de filhos do Rosário aceitai nossos humildes agradecimentos pelas graças alcançadas tornai perpétua e cada dia mais glorioso o trono que dergueste no santuário de Pompeia pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor Amém Empezamos el Santo Rosário Começamos o Santo Terço Este Rosário rezamos por ti Reina del Santo Rosário Este Terço rezamos por ti Rainha do Santo Rosário Rezaremos los misterios gozosos Rezaremos los misterios gozosos primer misterio la encarnación del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación mas líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o María sin pecado concebida rogar por nosotros que recurrimos a vos o buen Jesús perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén amén segundo misterio segundo misterio gozoso la visitación de nuestra señora a Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve la gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh María concebida sin pecado original rogar por nosotros que recurrimos a vos oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén tercer misterio gozoso el nacimiento del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén amén cuarto misterio la presentación del niño Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor bendito es contigo bendita tú eres ahora y en la hora Santa María lleva al cielo todas las almas y sacra especialmente las más necesidades de tu divina misericordia amén quinto misterio quinto misterio el niño perdido y hallado en el templo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia ahora y en la hora de nuestra muerte y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Oh María concebida sin pecado original hogar por nosotros que recurrimos a vos Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorro especialmente a las manos visitadas de tu divina misericordia amén Reina del Santo Rosario ruega por nosotros Santo Rosario rogai por nosotros Este Rosario rezamos por ti Reina del Santo Rosario Este terzo rezaremos por ti Rainha do Santo Rosario Rezaremos los mistérios luminosos Rezaremos los mistérios luminosos Primero mistérios Primeiro mistério luminoso Batismo de Jesus no Rio Jordão Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nosso vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos são O Pai nosso de cada dia nos dai hoje perdonai-nos nas nossas ofensas assim como nos perdonamos a quem nos tem ofendido venha a nos desceis caer em tentação mas livrai-nos de mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre Amém 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 concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós Amém Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu os socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Amém segundo mistério luminoso a auto revelação das bodas de Caná Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Amém Amém Terceiro Mistério Luminoso o anúncio do Reino de Deus convidando a conversão Pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ó Pai nosso de cada dia nos dai hoje perdonai-nos nossas ofensas assim como nos perdonávamos a que nos han ofendido e não nos dejéis caem em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogad por nos pecadores agora em la hora de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogad por nos pecadores agora em la hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogad por nos pecadores agora em la hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogad por nos pecadores agora em la hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogad por nos pecadores agora em la hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogad por nos pecadores agora em la hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogad por nos pecadores agora em la hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogad por nos pecadores agora em la hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça do vosso Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogad por nos pecadores agora em la hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre e por todos os séculos de séculos Amém 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 concebida sem pecado rogad por nós que recurrimos a vós Amém Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas para o céu socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Amém Quarto mistério luminoso a transfiguração Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Amém Ave Maria cheia de graça Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós que recorremos que recorremos a vós Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Amém quinto mistério luminoso a instituição da Eucaristia Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O Pai nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Amém Maria concebida sem pecado rogai por nós que recremos na vós Amém Amém Saludamos a Nossa Senhora rezando uma salve reina Saudamos a Nossa Senhora rezando uma salve rainha Salve rainha Mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós inspiramos gelando e chorando neste vale de lágrimas e a pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver e depois desse desejo mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre a clemente ó piedosa doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Amém Rezamos las letanías a la Santíssima Virgem Maria Rezaremos a ladainha a Nossa Senhora Kyrie Eleison Kyrie Eleison Christe Eleison Christe Eleison Kyrie Eleison Kyrie Eleison Christe Audinus Christe Audinus Christe Exaudinus Christe Exaudinus Misericordiam Padre de Celis, Dios Misere de Novis Fili Redentor Mundi, Dios Misere de Novis Espíritu Santi, Dios Misere de Novis Santa Trinitas Unus, Dios Misere de Novis Santa María Ora Pronovis Sanctate Genetrix Ora Pronovis Sancta Virgo Virginum Ora Pronovis Mater Christi Ora Pronovis Mater Ecclesiae Ora Pronovis Mater Misericordia Ora Pronovis Mater Divina Grazie Ora Pronovis Mater Spei Ora Pronovis Mater Purissima Ora Pronovis Mater Castissima Ora Pronovis Ora Pronovis Mater Inviolata Ora Pronovis Mater Intemerata Ora Pronovis Mater Amabilis Ora Pronovis Mater Admirabilis Ora Pronovis Mater Boni Concili Ora Pronovis Ora Pronovis Mater Creatoris Ora Pronovis Mater Salvatoris Ora Pronovis Virgo Prudentissima Ora Pronovis Virgo Veneranda Ora Pronovis Virgo Predicanda Ora Pronovis Ora Pronovis Virgo Potens Ora Pronovis Virgo Clemens Ora Pronovis Ora Pronovis Virgo Fidelis Ora Pronovis Ora Pronovis Paz espiritual, Paz honorable, Paz insignia devocional, Rosa mística. Ora pronovis, Turris Davidica, Ora pronovis, Turris Epurnea, Ora pronovis, Domus Aurea, Ora pronovis, Federics Arca, Ora pronovis, Janua Acheli, Ora pronovis, Estela Matutina, Ora pronovis, Salus Infirmorum, Ora pronovis, Refugium Pecatorum, Ora pronovis, Solatium Migrantium, Ora pronovis, Consolatrix Affrictorum, Ora pronovis, Auxilium Christianorum, Ora pronovis, Regina Angelorum, Ora pronovis, Regina Patriarcharum, Ora pronovis, Regina Profetarum, Ora pronovis, Regina Apostolorum, Ora pronovis, Regina Martirum, Ora pronovis, Regina Confesorum, Ora pronovis, Regina Virginum, Ora pronovis, Regina Santorum, Ora pronovis, Regina Sinelabi Originali Concepta, Ora pronovis, Regina Incellum Absunta, Ora pronovis, Regina Sacratissimi Rosari, Ora pronovis, Regina Familia, Regina Facis, Regina Facis, Ora pronovis, Ora pronovis, Agnus Dei Quitolis Pecatamundi, Parcenovis Domine, Agnus Dei Quitolis Pecatamundi, Exaudinos Domine, Agnus Dei Quitolis Pecatamundi, Miserere Novis, Ora pronovis, Santa Dei Genetrix, Ora pronovis, Santa Dei Genetrix, Utidignificiamur Promissionibus Christi, Oremos, concédenos, famolos Tuos, Cuesimos Domini Deus, Perpetuamentis e Corporis Sanitate Gautere, E Gloriosa Beate Maria, Semper Virginis Intercessione, A presente Liberare Tristitia, Aterna Per Fui Letitia, Per Cristum Dominum Nostrum. Amém. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos abençoe, nos libre de todo mal, y nos conduza a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos concluido con el rezo de la novena día, el 43º día. Nos reuniremos mañana a la misma hora para rezar juntos nuevamente. Que Dios les bendiga. Concluimos con el rezo del 33º día de la novena. Nos reuniremos mañana a la misma hora. El 43º día de la novena. Nos reuniremos mañana a la misma hora para juntos rezarmos nuevamente. Que Dios les bendiga.